Mientras Claudia Shemón redujo en 58% los delitos de alto impacto, es decir, cuando Miguel Mancera deja la Ciudad de México en diciembre del 2018, entrega un promedio de seis homicidios diarios. La realidad es que en menos de seis años, esto disminuyó a tal grado que hoy, de seis que dejó Mancera, pasamos a dos. Dos que sin duda tendremos que seguir combatiendo y por eso estamos trabajando, pero los resultados se notan en la Ciudad de México. Por el contrario, contrastemos con la Xochitl Galvez, que en solo tres años, en una demarcación tan chiquita de solo 400 mil habitantes, que es la Miguel Hidalgo, se le duplicaron los homicidios, se le triplicaron los robos con violencia, el narcomenodeo se disparó en 969%, el secuestro en 1.300%. Vamos a ir a este último debate que se llevó entre Gaby Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y vocero de Xochitl Galvez. Como escuchamos, Gaby Cuevas le da una arrastrada, la última arrastrada que le da antes de las elecciones de este 2 de junio, que ya faltan dos días, donde el pueblo de México seguramente le va a dar el respaldo a Claudia Sheinbaum por el buen trabajo que ha hecho el presidente, uno de los mejores presidentes de los tiempos modernos. El presidente López Obrador ha mantenido a raya a estos corruptos. Desde el 2018 les ha dicho sus verdades, lo que han sido unos corruptos, unos saqueadores, y hasta el 2024 se los ha estado diciendo, y solo así los ha mantenido a raya. Hay que recordar que hoy hay una espantosa campaña en contra del presidente López Obrador, de todos aquellos que perdieron privilegios, como son los comunicadores, los desinformadores, Carlos Lórez, Zuckerman, Carlos Marín, y muchos más. Los empresarios que estaban acostumbrados a no pagar impuestos. Los políticos que les quitaron sus privilegios. Amigos, todas las televisoras, la radio, hablando mal del presidente López Obrador, cuando hoy tenemos a uno de los mejores presidentes del mundo, cuando hoy tenemos un dólar fortalecido, la moneda más apreciada frente al dólar a nivel mundial. Hoy somos el segundo país con menos desempleo. Hoy somos el segundo país que más ha subido el salario y que más rinde. Pero estos señores de la oposición, para ellos, todo está mal. Amigos, vamos a ir a estas encuestas, las últimas encuestas que oficialmente se pudo sacar. Corte el 29 de mayo de 2024. Actualización actual. Aquí el triunfo, aunque digan otra cosa a la derecha, hoy está asegurado para Clara Brugada con el 52%. El líder del cártel inmobiliario, Santiago Taboada, solamente cuenta con el 41%. Vamos a ir a la presidencia de México. Igualmente actualizada. La última actualización. Claudia Sheinbaum, 55%. 31% Xochitl Galvez. Una ventaja de 24 puntos, amigos y amigas. Hoy están muy preocupados. Ya no les preocupa que pierda la señora Xochitl Galvez. Lo que les preocupa mucho es que se vaya a cumplir el plan C del presidente de México. Hoy, la Suprema Corte de Justicia está haciendo un expediente tratando de querer anular la elección del 2024, de este 2 de junio. Pero como ya lo dijo el presidente, que tengan cuidado porque el tigre se puede soltar. Hoy, amigos y amigas, a los empresarios, a México, no le conviene esto. Se haría un caos. El país se pondría de cabeza. La gente saldría a defender al presidente. El ejército está apoyando al presidente. Si el presidente quisiera, podía meter hasta la cárcel a estos jueces del Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia que se atrevieran a hacer una canallada de esas de tirar una elección presidencial. Por eso es muy importante que invitemos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, para que salgan a votar masivamente, para que la ventaja sea mucha y no tenga ningún pretexto de querer anular esta elección porque ya vimos que Norma Piña ha amenazado hasta la presidenta de la mesa directiva. Hace algunos meses también amenazó al otro presidente Armenda. Amenazados a los del Consejo Electoral, al Tribunal Electoral, amigos y amigas, la señora Piña está desatada. Amigos, vamos a ir muy rápidamente a este debate que se llevó a cabo entre Rubén Moreira y Gaby Cuevas. Vamos a ir al video. Hoy solamente contamos con la presencia de dos representantes de candidatos porque nuestro buen amigo Juan Zavala, coordinador de la campaña Jorge Albers Maynes, pues se enfermó. Pero bueno, la mesa se va a ocurrir y aquí están Rubén Moreira, coordinador de la campaña Xochitl Gables. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, Gaby. Y Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. Pues creo que vamos a hacer un repaso. No sé si es el último día que nos veremos en esta mesa. Espero que no, espero que sigamos platicando, pero finalmente es la última mesa antes de la elección. Así que te pediría, Gaby, que comiences con un balance de la campaña y una previsión de lo que va a ocurrir el domingo, si eres tan amable. Nosotros estamos muy contentos. Primero, porque todas las encuestas que se han publicado, incluso las que se publican todavía esta mañana, nos dan más de 20 puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum frente a Xochitl Gables. En segundo lugar, porque no solo se trata de encuestas, también se trata del cariño, de la confianza, del trabajo que se ha hecho con la gente. Claudia es incansable, ha recorrido los 300 distritos electorales, conoce muy bien la realidad de nuestro país y la gente la conoce a ella. Además, todo el trabajo que se hizo a través de diálogos por la transformación, que realizaron más de 300 foros con sociedad civil, con organizaciones gremiales, que recibieron las propuestas de la gente de forma que se fuera enriqueciendo aún más nuestro proyecto, también ha dado grandes resultados. Y sin duda, también nos da muchísimo gusto contar con un gobierno que da resultados, porque, pues sin duda, vamos por una propuesta de continuidad, con cambios, de una continuidad en todo aquello que se está haciendo muy bien, que hoy tenemos finanzas públicas sanas, que hoy tenemos récords en inversión extranjera directa, en inversión fija bruta, que hoy como nunca ha subido el salario mínimo cuando antes nos decían que eso nada más ocasionaría inflación. Hoy tenemos los resultados de ver que 5 millones de mexicanos y mexicanas superaron la condición de pobreza, así que llegamos con muy buenos resultados en todas las áreas y sin duda, también pidiéndole a la gente que salgan a votar. El trabajo ya está hecho, ya hoy es el último día de campañas, es el último día en que podemos discutir, hacer propuestas, pedir el voto y nos vemos el domingo para juntos celebrar. Muy bien, gracias Gaby. Rubén. Bueno, fueron meses de intensa campaña, Xochitl Galvez llega muy fuerte al día de la elección después de un gran evento aquí en la Ciudad de México donde muchas y muchos ciudadanos salieron espontáneamente a decirle al país y a decirle al señor presidente que es importante la libertad, que es importante no polarizar y que este es un país para todas y para todos. Tenemos además un presidente de la república interfiriendo en el proceso electoral al grado del pasado lunes decidir en su mañanera que esto no era una elección, que era un referéndum para él y la candidata oficial acusó recibo porque inmediatamente en un evento dijo sí señor. Entonces, la neutralidad que debería tener la autoridad, incluso la que reclamó el señor presidente en su momento, pues hoy no se ejerce, más bien tenemos una intromisión fuerte del gobierno federal. No obstante eso, el domingo va a triunfar Xochitl Galvez y vamos a abrir un horizonte nuevo para este país que es el de la reconciliación, el de la libertad, un país donde no se ataque a los periodistas que esto sucede todos los días en la mañanera cuando difieren del proyecto dogmático que es la presuntosa 4T. Bueno, pues muy disciplinados en los tiempos, dos minutos y dos minutos, nos queda otros dos minutos en este bloque. ¿Qué les parece uno y uno para una réplica y una contrarreplica? Sí, están de acuerdo. Encantada. El PRIAN no quiere que tengas memoria. En el PRIAN hoy vienen a hablar de periodistas y por ejemplo como decía apenas hace poco tiempo Alito que los periodistas hay que más bien matarlos de hambre. Ese es el PRIAN. Es el PRIAN que no quiere que nos acordemos de Ayotzinapa, de Aguas Blancas, de Nochislán. Es el PRIAN que no quiere que te acuerdes lo que eran las elecciones de Estado y cómo hasta entre los familiares más cercanos se heredaban el poder. Es el PRIAN que no quiere que te acuerdes de cómo ellos mantienen la dictadura de los plurinominales y que es para el único que han hecho campañas estos meses porque sabemos y lo vemos en las encuestas que tenemos 20 puntos arriba, que la gente está confiando en nosotros. Es el PRIAN que hoy no quiere rendir cuentas ni por García Luna. El PRIAN que no quiere que te acuerdes de los pésimos resultados de Xochitl Galvez en Miguel Hidalgo donde en solo tres años se le duplicaron los homicidios. Ese es el PRIAN que quiere que el domingo votes pensando que ellos gobernaron bien. Gracias Gaby Rubén. Mira Pascal y miren amigas y amigos el PRIismo se hace responsable de lo que hoy hace porque el pasado en todo caso fue responsabilidad del señor Bartlett que hacía sus pininos en la Secretaría de Gobernación cuando la tragedia del 68 no la ha condenado y es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador presidente del PRI en Tabasco es más fue el que le hizo el himno nunca ha criticado a Echeverría incluso porque se parece mucho a él y pues tiene derecho me duele decirlo pero es el de Ifigenia Martínez me duele decirlo pero es el de Porfirio que fue mi gran amigo pero que terminó en Morena es el de Murat es el de Eugenio Hernández ese es el pasado que hoy está en Morena pero además y lo digo con mucho respeto estos son los resultados de la señora Sheinbaum más homicidios que con Mancera estos son los resultados de la deuda de la señora Sheinbaum 15 mil millones de pesos según la página oficial de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México 101 mil millones de pesos ¿Ustedes le creen al PRIAN? yo tampoco es el PRIAN de las mentiras el PRIAN que ni siquiera confían entre ellos y acaban firmando convenios tan vergonzosos como el de Coahuila un matrimonio tan forzado tan lleno de desconfianza que ahí se repartían notarías órganos autónomos candidaturas y bueno creo que ni siquiera lo cumplieron entonces eso es lo que si entra el PRIAN no confían ellos pues imagínense cómo dejarían a la gente cómo dejarían a México vámonos a los datos y comparemos porque es la decisión que debemos tomar el próximo domingo mientras Claudia Sheinbaum redujo en 58% los delitos de alto impacto es decir cuando Miguel Mancera deja la Ciudad de México en diciembre del 2018 entrega un promedio de 6 homicidios diarios la realidad es que en menos de 6 años esto disminuyó a tal grado que hoy de 6 que dejó Mancera pasamos a 2 2 que sin duda tendremos que seguir combatiendo y por eso estamos trabajando pero los resultados se notan en la Ciudad de México por el contrario contrastemos con la Xochitl Galvez que en solo 3 años en una demarcación tan chiquita de solo 400 mil habitantes que es la Miguel Hidalgo se le duplicaron los homicidios se le triplicaron los robos con violencia el narcomenodeo se disparó 969% el secuestro en 1300% el próximo día 2 vamos a tomar una decisión bien importante y es a quien le vamos a encargar el destino de nuestro país a quien le confías la renegociación del tratado comercial de América del Norte a la Xochitl Galvez de los cartelitos ridículos la que no sabe ni siquiera seguir las reglas en un debate la que no sabe en donde pegar los chicles la Xochitl Galvez que ha demostrado que tiene una gran capacidad de eso si se lo reconozco para que la desmientan la ha desmentido desde Molotov hasta City Banamex pasando por Starbucks por Bachoco y por muchos otros o le confías esos destinos a la persona seria responsable preparada y que ha dado resultados como Claudia Sheinbaum a quien le encargas que represente a nuestro país por ejemplo en el seno de las Naciones Unidas a la primera mujer que ingresó y se graduó del doctorado en Ingeniería Energética de la UNAM o a la Xochitl Galvez de la fantasía las mentiras y la que no sabe distinguir un acta de nacimiento de un acta de función aquí no se trata solo de pensar en cuáles son las pasiones partidistas sino pensar con toda la responsabilidad quién es la mejor persona para guiar el destino de nuestra nación gracias Gaby Ruel Xochitl Galvez está haciendo una propuesta que creo es esencial para este país que es la reconciliación se ha construido una narrativa perversa desde el poder de que en este país hay buenos y malos y por eso se polariza todos los días además se inyecta una gran cantidad de desinformación que provoca que al final del día se distraiga de la atención de las cosas importantes estos son los homicidios en tiempos de Claudia Sheinbaum mucho más que en tiempos del señor Mancera son del Secretariado de Seguridad de este país estos son los homicidios del gobierno actual de Morena 188.226 los que reconocen Pascal porque en muchos lugares como aquí en la Ciudad de México se falsean las cifras porque en muchos lugares como en el Estado de México se están falseando las cifras no es cierto que este sea el mejor sexenio con un desempeño económico y bueno pues da tristeza es el tercero más malo desde la década de los 30 de hecho el Financial Times dice hace unos días quien asuma la presidencia de la República en México tendrá un gran boquete que cubrir no tiene este país dinero se lo acabó el señor presidente en una obra que costaba 8 mil millones de dólares y va en 24 mil millones de dólares y no ha producido una tina de combustible una tina de combustible y se lo acabó con esta mexicana y con el IFA donde no despegan aviones podrán decir lo que sea tienen la poderosa mañanera para estar hablando y hablando pero lo cierto es que ahí no despegan aviones ni van a despegar gracias Rubén bueno nos quedan un par de minutos yo quisiera pedirles si están de acuerdo desde luego aparte de que les voy a dar el mismo tiempo a ambos que hiciéramos pues una una conclusión de la experiencia de estas mesas que ya llevamos varias y si a ustedes les parece que ha sido un ejercicio útil para que nuestra audiencia entre la que hay muchísimos ciudadanos pueda estar enterada de lo que aquí está en juego sin lugar a dudas Pascal estas mesas y estas campañas no solo son útiles para nosotros y yo creo que y espero que para el auditorio son también útiles para poder contrastar las opciones que vamos a tener en la boleta el próximo día 2 el PRIAN quiere meternos a todos en la misma canasta y pensar que somos iguales y sobre texto de esto la polarización quieren decir que estamos mezclados y revueltos y no es así miren México se acostumbró por muchas de las décadas del PRIAN a las devaluaciones hoy tenemos un super peso hoy mientras el PRIAN critica una refinería cuando ellos presumieron la refinería solo le construyeron Navarda el PRIAN prometió sexenio tras sexenio un aeropuerto que nunca construyeron y que más bien acabó en graves abusos de derechos humanos las cosas han cambiado hoy México camina por un buen rumbo por el de la inversión extranjera directa récord por los salarios mínimos que crecen y estas mesas también nos han permitido hacer estas reflexiones y creo que intercambiar vale esos puntos de vista gracias gracias Gaby